Familia Niners sean todos muy bienvenidos a canal 49, entramos en la semana 11 de la NFL, venimos de regresar de la senda de la victoria y hay muchísimas cosas de que hablar, ya saben que ahí están las redes sociales, síganme, suscríbanse, denle like al video, comenten, vuélvanse miembros dorados y pues bueno, sin más por el momento, agárrense porque comenzamos. ¡Gol Niners! ¡Gol Niners! ¡Qué rápido se ha ido esta temporada! Diez semanas ya pasaron y estamos en la parte más emocionante de la temporada regular. Se empiezan a definir posiciones y se empiezan a apuntar los candidatos a la postemporada 2024. Los líderes en este momento, Dolphins, Ravens, Jaguars y Chiefs, esto en la americana, mientras que en la nacional, Eagles, Saints, Lions y nuestros 49ers encabezan las divisiones. Falta mucho aún, pero parece avecinarse una gran postemporada. Y aunque en este momento hay equipos que aventajan por récord en ambas conferencias, la verdad es que no pita un claro favorito en ninguna de ellas. Esta, me parece, es una de las temporadas más reñidas de los últimos años y no me atrevería a marcar un claro favorito en este momento. Ocho semanas por delante en la temporada regular y un montón de emociones que nos quedan por vivir. La NFL está que arde y no nos queda más que seguir disfrutando del deporte de las taqueadas en la liga más competitiva del Orbe. Para los 49ers, la semana de descanso cayó como anillo al dedo. Los de San Francisco lograron reagruparse y lo que vimos este domingo fue una clara muestra de ello. Una ofensiva que si bien no fue perfecta, regresó a los números que nos acostumbró en las primeras cinco semanas. Más de 400 yardas totales, más de 30 puntos, dominio total en el reloj, un ataque terrestre consistente, un Brock Purdy jugando como el Purdy que nos enamoró a todos con casi 300 yardas por aire, tres pases de anotación, un rating de más de 147 y lo más importante, sin cometer errores. Una ofensiva que si bien sigue manteniendo a McCaffrey como el eje del ataque, recordó que tiene muchas más armas y prueba de ello fue que Ejuk, Divo, Kirill y Jujic tuvieron touchdown. La línea ofensiva lo hizo bien a secas, pero aún hay mucha presión sobre nuestro mariscal de campo. Fuera de eso, un ataque que se ve imponente. A la defensa, ¿qué podemos no decir? Simplemente dio miedo este domingo, capturando en cinco ocasiones a Trevor Lawrence, robando cuatro balones, limitando a 35 yardas por tierra a Travis Etienne, uno de los mejores corredores de la liga, y a 59 yardas totales por tierra a los jaguares. Además, Lawrence acabó con tan solo 162 yardas, cero touchdowns, dos intercepciones y un rating de 48.8, y lo más importante, solo le permitieron tres puntos a Jacksonville. La incorporación de Chase Young es como dijeran los españoles, una pasada, y me parece que entre más se vaya acoplando a sus compañeros y al sistema, veremos a la línea defensiva más dominante de la NFL de aquí en adelante. La presencia de Steve Wilks en las bandas se notó, y le vino muy bien a la unidad definitivamente. Punto preocupante, Jake Murray, que se fue perfecto, pero el segundo gol de campo se quedó a nada de ser fallado. Murray parece no estar mentalmente preparado aún para la presión, y eso es preocupante para el futuro. Wischnowski se vio excelente, y bueno, en general, un regreso de estos 49ers, que nos regresa la ilusión y la confianza de que tenemos un equipo que tiene un solo objetivo, y es jugar en Las Vegas en febrero de 2024. Sin embargo, un juego a la vez, y en esta ocasión nuestro Super Bowl se llama Tampa Bay. Complicado elegir a uno, pues fue una victoria en equipo, sin embargo, con su captura y media, un pase desviado, tres tacleadas, una para pérdida de yardas, un fútbol forzado y recuperado, dos golpes al coreback y uno que provocó una intercepción, Nick Bosa por fin apareció, y es el jugador dorado de la semana 10 en Canal 49. Los 49ers regresaron muy fuertes, y esta semana hay top 10 de la paliza a los jaguares de Jacksonville. ¡Disfrútenlo! Ploats one, he wants Kirk, broke it up, Charverius Warren got his hand on it. Brandon Mc... Picked the McCaffrey on the boot, Kittles in the end zone, but he's covered. Purdy keeps it alive and floats it in there, touchdown! You've got to make that standard every day. Fourth and 15, they're going to go for it, and Javon Hargrave got there and led to an interception from Fred Warner. Once again, the front... The yards he gets after and contact are unbelievable. Fake it to him here. Purdy on the roll. Has his check wide open. How about a fullback touchdown? Lawrence, underneath. It's Kirk. And a strong tackle from Thomas, who ripped it out and recovered it. And... On the end of the round, here comes Debo Samuel. Blocker's in front, Williams is one of them. And Debo Samuel's in, touchdown, San Francisco! Going to try to throw for it on third and short. Nothing there at first, and it's intercepted! Talanoa Hufanga comes up with a pick. Second down and short here. Purdy has one-on-one, George Kittle, goodbye! Heave-ho, and a touchdown! The hand to the face really wasn't even a situation. Jacks empty it out here. And Lawrence is going to get sacked for the third time, and it's Chase Young and Nick Bosa together. Let's go, Miners! Let's go, Miners! Con record de 4 ganados y 5 perdidos, los Bucks son segundo lugar en la débil división sur de la Conferencia Nacional detrás de los Santos por un juego. Atrás quedó aquel equipo campeón de hace 3 años con Tom Brady y compañía. Los Bucks están en pleno proceso de reconstrucción y están intentando hacer la mejor temporada posible dentro de esa transición. Su ofensiva es la 22 general de la NFL, 15 por aire, pero la segunda peor corriendo el balón, pues apenas promedian 78 yardas por encuentro por esa vía y sus 19.8 puntos por partido tampoco es nada alentador para el ataque de la Florida. Baker Mayfield en los controles está lejos de ser lo que se necesita en la posición y me parece que solo está de paso en este proceso del equipo. A la defensa, 24 generales, pues se comen 354 yardas por encuentro. Son la segunda peor defensa contra el pase, pero lo que los mantiene a flote es que son 6 contra la corrida y eso les permite aceptar apenas 19.2 puntos por encuentro. Los Bucaneros son un equipo en este momento de mediocre a malo, pero para nada un equipo del que se tenga nadie que confiar. Atacan consistentemente por aire y no permiten correr el balón, así que cero confianza ante un rival como los Bucaneers. Los 49 regresaron a la senda del triunfo y ¿de qué manera? 34 a 3 sobre los líderes del sur de la americana, los jaguares de Jacksonville. San Francisco sigue siendo líder en el oeste de la nacional con récord de 6 ganados y 3 perdidos. Birdie es el onceavo mejor coreback de la liga, McCaffrey el mejor corredor y esta ofensiva es en este momento la tercera mejor de la NFL, solo detrás de Miami y Detroit. Por aire somos la 9 y por tierra la 6, promediando 28 puntos por encuentro. En la era Shanahan jamás habíamos estado rankeados tan alto como ofensiva de la NFL. A la defensa la semana pasada éramos 10 y con la actuación del domingo subimos 5 peldaños de golpe para posicionarnos como 5 general, 15 contra el pase y 4 contra la corrida, permitiendo solo 15.9 puntos por partido, empatados con Kansas City en segundo lugar y solo debajo de Baltimore que permite 15.7. Es la primera vez desde 2019 que los 49ers tienen rankeada la ofensiva por encima de la defensa y eso habla de un equipo muy balanceado. Birdie es el coreback con mejor rating y radio de la NFL y todas las armas están a su disposición. La incorporación de Chaeyoung ya tuvo resultados y el más agradecido es Nick Bosa, quien ya disfrutó de las consecuencias. Me parece, como lo mencioné la semana pasada, que estamos viendo la mejor versión de estos 49ers en la temporada 2023-2024 de la NFL. Ambos equipos vienen de ganar, uno contra los jaguares, otro contra los titanes. Los bucaneros están buscando a un liderato de su división, pues estar a un juego de los santos no es para nada una misión imposible para los de Tampa. Para eso tendrán que enfrentar a unos 49ers que parecen haber regresado al modo bestia y después de aplastar a Jacksonville, la misión es seguir cosechando victorias, pues los de Seattle les están pisando los talones por el título del oeste en la nacional. En este juego se enfrentan una ofensiva aérea de media tabla como la de Tampa, contra una defensa aérea de media tabla como la de San Francisco y se enfrenta a uno de los mejores ataques terrestres de la liga con los 49ers contra una de las mejores defensas contra la carrera, que es la de los Bucks. Me parece que veremos mucho el brazo de Purdy como contra Jacksonville, pues atacar al endeble perímetro de los de la Florida es sí o sí algo que se tiene que hacer, más allá de intentar establecer el ataque terrestre como cada semana y explotar por aquí y por allá a McCabry. Utilizar el abanico de posibilidades y armas que se tienen es fundamental para ir por la W y no complicarse la vida contra un rival que al igual que los Jaguars puede ser tan peligroso como lo deje ser. Baker Meyfield tendrá una tarde muy complicada contra Bossa, Young, Hardware, Armset y compañía y seguramente utilizará las piernas más de lo que quisiera. Los pases pantalla y lo disruptivo que puede llegar a ser Mayfield es algo que tendrá que cuidar la defensa gambusina. Ambos equipos necesitan la victoria independientemente de lo que hagan sus rivales divisionales. Uno está intentando alcanzar y el otro no será alcanzado. Los 49ers salen como favoritos y el juego es en el Levi's Stadium. Si los Niners sacan la victoria y se dan algunos resultados, se podrían meter de lleno en la pelea de una muy alcanzable conferencia nacional. Pues recordemos que Filadelfia se medirá contra Kansas City en el Arrowhead y eso podría emparejar mucho la conferencia nacional. Toda vez que dudo mucho que Chicago le gane a Detroit. Así que un juego muy interesante y que empieza a tener ya implicaciones de playoffs. Regresaron los Niners de septiembre, se fueron los de octubre y comienza un muy prometedor noviembre. ¡Let's go Niners! La Fateful Mundial Gracias por mandarme sus imágenes para esta que es su sección. No olviden enviarlas al correo que aparece en la pantalla. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 9 aciertos y 7 errores. No es el mejor comienzo para Pablo Damos, pero nos recuperaremos. Vamos con la semana 3. El domingo los potros de Indianapolis visitan a los cuervos de Baltimore. Me parece que es un juego disparejo y van a ganar los Ravens. Después los Titanes se meten a la Perrera Municipal contra los Cafés de Cleveland que sufrieron su primer descalabro el lunes por la noche. Me parece que viene el segundo. Ganarán los Titanes. Más adelante jugarán los Halcones Negros que van invictos contra unos Leones de Detroit que cayeron en tiempo extra contra Seattle. Esta vez creo que ganarán los Leones. Los Santos se meten a Lambeau Field. Los Santos van invictos, los empacadores ya cayeron. Sin embargo, creo que mantendrán el invicto Los Santos. Los Tejanos, que me parecen el peor equipo de la NFL, visitan a los Jaguares de Jacksonville que cayeron, pero no tan feo contra los jefes. Van a ganar los Jaguares. Luego los Broncos de Denver que no encuentran la victoria van contra unos invictos Delfines de Miami en Miami. Van a ganar los Delfines. Los Cargadores que no han ganado, visitan a los Vikingos que tampoco han ganado. Va a ser un juego apretado, pero me parece que lo van a sacar los Cargadores. Los Patriotas visitan a los Jets en un juego divisional. Los Patriotas no conocen la victoria en esta temporada y los Jets ya ganaron un partido y perdieron otro. Van a ganar su primer partido los Patriotas. Los Bills de Buffalo, que parece ya despertaron, visitan a los Commanders que van invictos. Un duelo que podría parecer cerrado, pero creo que los Bills son muy favoritos. Las Panteras de Carolina que no han ganado esta temporada visitan a los Seahawks de Seattle en Seattle. Los Seahawks le ganaron a Detroit y me parece que vienen a la alza. Van a ganar los de Seattle. Los invictos vaqueros de Dallas se meten contra los Cardenales que dejaron ir la victoria contra los Gigantes. Van por su tercera victoria los Cowboys. Los Osos de Chicago visitan a los Jefes de Kansas City. No hay mucho que decir. Van a ganar los Jefes en el Arrowhead. Domingo por la noche y los Acereros de Pittsburgh que ya le ganaron a los Cafés van contra los Raiders que se cayeron y feo. Me parece que van a volver a ganar los Acereros. Doble jornada de lunes por la noche nuevamente. Las Águilas de Filadelfia invictos se meten contra los Bucaneros de Tampa Bay, también invictos. Duelo muy interesante, pero lo van a sacar las Águilas de Filadelfia. Por último, los Carneros de Los Ángeles que perdieron contra nuestros Niners visitan a unos bengalíes que no han ganado en esta temporada. Va a ser un juego apretado, pero creo que van a ganar los Rams. El resultado de los gigantes visitando a los Niners de este jueves por la noche ya lo vieron en Twitch el martes y el día de ayer aquí en YouTube. Los Miembros Dorados de Canal 49. Un abrazo enorme a todos y cada uno de ustedes. Gracias por el apoyo. Si quieren pertenecer a esta gran familia y seguir disfrutando de los beneficios, denle clic al botón unirse y sean parte de la familia de Canal 49. ¡Go Niners! ¡Let's go Niners! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si les gustó este video regálenme su pulgar arriba, suscríbanse al canal, inviten a más aficionados Niners a hacerlo, activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando subo mis nuevos contenidos. Síganme en las redes sociales como Canal 49 Oficial en Facebook, Twitter, Instagram y en Twitch como Canal 49. Ya saben que ahí son las simulaciones. Vuelvanse Miembros Dorados, participen en los sorteos que se vienen. Hay muchísimas cosas que voy a regalar. También está el botoncito de gracias para los que quieran seguir apoyando a Canal 49. Vamos a apoyar a los Niners este domingo contra los Bucaneros de Tampa Bay, señores. Ahí nos vemos. Cuídense mucho. Les mando un gran abrazo a todos. Mucha buena vibra. Y ya lo saben. Ya lo saben. Ya lo saben. ¡Go Niners! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!